Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os traigo el combo Pusains Slim Silencioso con cable USB de Sublink Un teclado que viene incorporado con ratón Los dos son de cables, yo entiendo que serán para oficinas ya que su precio ronda los 10-11€ Y bueno, gama de entrada, como hemos visto teclados que pueden ser como el Logitech K120 Que se vendió muchísimo en su día para oficina Y entonces pues bueno, cada uno saca también, depende su gama para oficina, para ocio, para gaming, etc, etc Y es bueno ir toqueteando el mercado en ese sentido Entonces Sublink ha hecho uno para el tema de las oficinas, que evidentemente se puede usar en casa Pero que está más pensado para ello, vale Os voy a dar la vuelta a la caja para que veáis un poco las cositas Bueno aquí pone que es Windows, con cable, formato Slim, antisalpicaduras El ratón tiene 1200 dpi, vale, silencioso, etc Y si le damos la vuelta, pues bueno, diseño delgado, las especificaciones, requerimientos del sistema Plug and Play, igual que lo conectamos si no necesitamos driver ni nada El contenido de la caja, los indicadores LED, teclas de alta precisión, teclado numérico y mouse con cable Bien, vamos a verlo, vamos a ver que nos encontramos en este Vamos a verlo Lo primero que nos encontramos es el teclado, evidentemente, vamos a sacarlo Nos encontramos un manual que poco nos va a contar porque no tiene pérdida ninguna Lo que trae la caja Y el teclado que ahora lo veremos Y el mouse que ahora lo veremos Vamos a apartar esto de aquí Vamos a empezar por el mouse Para que lo veáis Estamos aquí Cosas positivas, cosas negativas Bien, yo entiendo que es un teclado barato de entrada, de oficina Vale, pero no por ello hay que descuidar ciertas cosas Por ejemplo, insisto, he visto teclados por 10€ o combos por 10 o 12€ Que el acabado venía mejor hecho Y esto viene por el toque de atención de aquí Vale, el rebaje que trae araña un poco No sé si es este modelo simplemente Pero veo que cuando hago esto con el dedo Aquí hay una rebada que molesta bastante en la mano Vale, luego esto por ejemplo también Vale, esto no es carañe pero da esa sensación de que no está bien rematado Vale, esto a lo mejor pulido Esta parte sí, no lo entiendo Vale, no entiendo por qué esta no Lo vais a ver aquí No entiendo por qué esta Hay como una rebada aquí Pero si le das la vuelta Aquí está suave Pero ya aquí empieza a abrirse un poco Entonces es una cosa muy rara Luego hay picotazos por aquí Da la sensación de que, no sé Es demasiado barato En ese sentido No pesa absolutamente nada No lo veo un plástico de buena calidad Insisto, muy contento con los otros teclados Y ratones Pero este sí que es verdad que, no sé Me ha dado Me ha dado un poco de, no sé De impresión, ¿no? Al verlo así Viendo la calidad que tenían los otros Es más, mira Paso el dedo y pasa de forma normal Pero paso el dedo Y aquí se queda trancado Es como si estuviese desplazada la carcasa Y eso que no se le ha hecho nada ¿Vale? Lo vais a ir a Yo lo pongo así Y esto debería estar así Pero si suelto Se va para allá Es como si estuviese Demasiado abierto el ratón Pero si lo abres de aquí No creo que interfiera Pero ya se vería distinto Habría que apretar toda la carcasa No sé si es mi unidad Lo hablaré con ellos Pero sí que es verdad que, bueno En ese sentido El teclado me ha llevado Una pequeña decepción Luego los clics Silencioso Como tiene que ser de oficina Igual que la rueda Este suena como todos ¿Vale? Y el logo de Sublim Poco más, ¿vale? Teclado bastante largo No vas a tener problema de ningún tipo Y aquí una pequeña almohadilla Que bueno Lo que hace que lo tengas un poquito Más inclinado Y sea más cómodo en la mano Está bien Para mi palma de la mano está bien Depende como te coja Pues suena más o suena menos Pero bueno En general Es bastante silencioso Esto Por aquí Vamos a ver el teclado Vamos a quitar esto Bien Vamos a empezar Viendo sus teclas Que están separadas ¿Vale? Hace un pequeño Baileo por aquí Sin problemas Dice que es Silent Touch Vale Ahora lo veremos Aquí tiene Una pequeña hendidura Que imagino que será Para dejar un bolio o algo Para la oficina Las luces Como digo Numéricas Mayúsculas ¿Vale? Y poco más Tenemos patitas Patitas Otro toque de atención Las patitas No traen ningún tipo de goma Para que no se vaya el teclado Hacia adelante Si lo trae aquí Pero aquí no Es como cuando por ejemplo Se te pierde El de aquí ¿No? Ya el teclado empieza a moverse Hacia adelante No tiene doble altura Simplemente tiene una Entonces lo que pasa Con estas cosas Es que sí Hacia abajo Está cogido Pero hacia abajo Hacia arriba Se va moviendo Entonces Si la hubieras puesto Aquí dos patitas más Esto hubiese estado fijo Entonces A la hora de escribir Estaría mucho mejor Pero bueno Cable bastante largo No va a ser ningún tipo de problema Forma de escribir Bastante cómoda En ese sentido Teclas separadas Dudo que te equivoques A la hora de escribir Sensación A la hora de toquetear Pues Bastante bien Aunque sí que me da la impresión De que hay ciertas teclas Que Es como si se hubieran gustado Usando toda la vida Como por ejemplo la B Pero hay otras Como que Les cuesta más Están más duras No sé si esto Evidentemente Al estar nuevo Ya sabéis que Cambian mucho los teclados Cuando se pegan Tantas horas de uso Que escriben súper suave Y después Y ahora por estar nueva Exactamente igual Esto le pasa absolutamente A cualquier cosa Cualquier herramienta Cualquier Lo que sea Tijera Si se pega Una persona Todos los días Dándole, dándole No va a ser igual Que una nueva Entonces esto Tendrá que coger Su rodamiento Al ser de teclas Más célibas De separadas Su pulsación Pues Ya sabéis En las oficinas Que se escribe mucho Y esto pues Evidentemente Dará de sí Que yo espero Que dé de sí Porque Están un poco duras Entonces Cuando ya estén más suaves Se tiene que escribir muy bien Entonces no voy a sacar Ninguna conclusión Porque tendría que pegarme Dos años con el teclado Escribiendo Todo internet Para después deciros Si es verdad o mentira Pero en general Si que es verdad Que es Teclas silenciosas No son Teclas de estas que molesten No, rollo mecánicas Y demás Y bueno Eso por un lado Vamos a conectarlo todo Vamos a ver Que tal se mueve Y vamos a ver Como se escribe Si hay alguna falta Y demás Pero bueno En general ya os digo Que con el teclado Estoy muy contento Pero el ratón Se lleva un toque de atención Porque Me hubiera gustado Que hubiese estado Más cuidado En ese sentido Vale Insisto Vais a ver Que por aquí No sobresale nada Y por aquí Se lleva una rebada E importante Entonces cuando pones la mano Ya en sí Estás notando esto Que es que araña Que es que Bueno Voy a hacer la prueba Para que lo veáis Es que araña bastante ¿Veis? Y debería estar mejor rematado Entonces Hay partes Que tú te das Y no hay nada Y hay partes Que evidentemente Te hace daño Entonces esto es una cosa Que evidentemente Se debería mirar Que sí Que insisto Que es un teclado de entrada Pero que no se excusa Porque a día de hoy Hay teclados de entrada Muy baratos Que estos detalles Están muy cuidados Otra cosa es que este Te dure toda la vida Y el que parece Que está bien rematado Te dure tres meses Que puede pasar Pero estos detalles Son los que marcan la diferencia A la hora de hacer Productos Bien cuidado Tanto en teclado Evidentemente Que lo han hecho muy bien Como el ratón No sé si es mi unidad Insisto Lo preguntaré Pero oye Esto pues Determina mucho Si te has comprado un combo Y ahora no te gusta Y tienes que dejarlo Y poner otro Entonces Ahí ya te está costando Un poco en ese sentido Pero bueno Ya os digo Cuestión de preguntarlo A ver que tal Bien como digo Voy a conectarlo Y a ver que tal A ver que tal Escribe A ver como funciona Y si se come alguna letra O no O es fluido Etc Bien ya lo tenemos conectado Conectarlo Es más sencillo Que respirar No tiene esciencia Dos cables Y listo Vamos a ver que tal La escritura Vale A ver si me equivoco En alguna palabra O algo Que espero que no Porque ya os digo He estado utilizado Un par de días Y ha ido fenomenal Y vamos a empezar Vamos a poner Hola Me llamo Marquez G Y os traigo Un vídeo De un teclado De Sublim Para la oficina Se escribe muy bien No se escucha apenas nada El ratón Quitando el tema Que os comenté De la rebada Bastante bien O sea No hay problemas No parpadea Tenemos El botoncito De en medio Para bajar O subir La página Más rápidamente Silencioso No se escucha apenas nada Entonces Está bien Un teclado de oficina Que está bastante bien Cositas a comentar Pues evidentemente Vamos a poner Música Porque Como os dije Tenemos las funciones De las casitas Y demás Que pulsando FN Ahora veremos ¿Vale? Y podemos ir jugueteando Con Las teclas ¿Vale? Ya por ejemplo Estoy escuchando una canción Si pulso FN Y play Estáis viendo Que se está escuchando Por copyright Evidentemente No puedo ponerlo ¿Vale? Y si pulso FN Y muteo Sale de arriba Para poder toquetear Las cosas Si avanzo Vamos cambiando Y vamos pasando En ese sentido Está muy bien FN Y casita Me abrirá Google Entonces Oye un teclado de oficina Queda bastante bien En ese sentido Con teclas multimedia ¿Qué más queremos? ¿Vale? Luego pulsamos bloqueo Te dice que está activado Activamos bloqueo mayúscula Igual Entonces Está bastante bien Yo Un teclado de entrada Por 10 o 11 euros Que funciona muy bien El sonido Vais a escucharlo ahora Para que veáis Como suena realmente Me voy a acercar Me gusta Me gusta El sonido Sinceramente Me gusta bastante Ya os digo Teclado sencillo De entrada Silencioso Para no molestar Ni por las noches Ni en la oficina Ni nada Y oye Pues Yo muy contento Así que Poco más puedo deciros De esto Espero que os haya gustado El vídeo Os voy a dejar El enlace de descripción En la página En la descripción Del vídeo Perdón Y daros una vueltecita Por la página De Sublim Porque tiene productos Muy interesantes Y ya os digo Para mi ha sido Todo un descubrimiento Esta marca Que no la conocía Estuve hablando con ellos Para colaborar Con distintos vídeos Y oye Me están gustando mucho Los productos Que me están mandando Y yo que soy Muy muy fan De teclados Que podría tener Un canal de Youtube Perfectamente De teclados solamente Porque es que me flipan Y Me ha dado la oportunidad De probar Sus productos Entonces Muy contento En ese sentido Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima